De pecador a pescador, quiero ser para ti señor De pecador a pescador, quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a buscar Y tu palabra proclamar, por el mundo entero De pecador a pescador, quiero ser para ti señor De pecador a pescador, quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a buscar Y tu palabra proclamar, por el mundo entero Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde el valla. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde el valla. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar tu palabra proclamar por el mundo entero. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. De pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, tu palabra proclamar por el mundo entero. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. De pecador a pescador, llego, de pecador y con mucho sabor, de pecador a pescador, llego, te trae el sabor, te trae el control. De pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador, de pecador a pescador, de pecador a pescador, quiero ser para ti Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador, de pecador a pescador, friki pa. Pecador a pescador, con mucho sabor lo traigo, con mucho sabor lo siento. Pecador a pescador, pescador, pescador. Pecador a pescador, siente como fluye el sabor, siente como fluye su amor. La ponte enseña, es la paz de su amor, fluye que te fluye como fluye el sol. Pecador a pescador, es la cosa maravillosa. ¡Esto! Pecador a pescador, 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 pes